de Tony Cortés, que se lo tengo para después, tengo en estos momentos unas personas que me contactaron por Facebook, ustedes saben que ustedes también lo pueden hacer en Teresa Andelo, en Facebook, todos los, si tienen un problema que resolver, me pueden escribir cantantes por el momento no estamos recibiendo porque hay tremendo rollo con la cantada hoy está con nosotros Alejandro, que tal Alejandro, ok, y cual es tu nombre? Orlando, y Orlando, la situación es la siguiente, Alejandro, tu eres amigo de él hace 6 años, ustedes eran amigos hace 6 años, viven en un duple, tú vives en la parte de atrás y él vive en la parte de adelante, entonces ok, la amistad se terminó porque tú trajiste un gallo a tu casa, yo no creo que era una buena amistad porque si es una buena amistad no se rompe por un gallo, eso mismo pienso yo, Teresa, yo traje a ti todo bien le cogí mucho cariño, yo lo cogí chiquitico, entonces lo crié a este hermoso gallo que tengo aquí, pero ¿es de pelea? porque parece de pelea, no, no se pelea, él está buscando pelea, a la pelea está buscando tú, entonces él a las 2 de 3 de la mañana, él se para en la ventana de quien tú sabes, y se pone a cantar, es algo normal en los gallos, el gallo va y le canta a él, porque él vive adelante y tú vives atrás, ajá, que culpa tengo yo, yo no voy a dormir con el gallo, no voy a amarrar con el gallo. Ok, entonces vamos a escuchar la otra parte. El problema es que él no trabaja, entonces el gallo viene y me molesta a mí que dentro de las 5 de la mañana trabajar y que tengo que levantarme todos los días a las 4. Se ahorra un despertador. De hecho me tengo que levantar a las 3 de la mañana por culpa del desgraciado gallo este. Ok, entonces vamos a hacer una cosa, a mí me gustaría que ustedes se hicieran amigos porque no tenían... Es una falta de respeto, perdone que le interrumpa, de él hacia mí con respecto a ese gallo, porque no le puede dar más valor a un animal que a un ser humano. El problema está... Aparte que nosotros éramos grandes amigos y por culpa de ese gallo, él le ha desgraciado a mí. El problema está interesado. Y yo por pena, no se lo he matado y me lo he comido en un fricacé. No, pero figura, él me dijo que tú le querías llamar a la policía. No, me llamó dos veces a la ciudad, a la ciudad, dos veces, y no he tenido que esconderlo. Entonces por eso vine aquí a ver si usted le da una solución a esto, porque si no se pierde la amistad, y voy a perder el gallo porque se lo voy a matar. No, no mates el animalito. No mates el animalito. Usted quiere que ese animalito le pueda hacer algún daño a él. Cárgalo, dale cariño, hasta a mí lo ven. Pero tú me dijiste, tú me dijiste, cuando yo te pregunté, yo te dije, mira, yo no hago preguntas ni nada porque yo todo lo hago en vivo, pero tú me dijiste, no es solo un gallo, él tiene, me dijiste, ve con una cámara y graba su casa. Graba su casa, que mira, allí puede encontrar pavos reales, puede encontrar 12 gatos que tiene, tiene gallinas, gallos, ya no sabe que hay que animar a meter. La ciudad si viene, y vive cerca de un canal, le van a cerrar la casa, porque el zoológico lo van a trasladar para aquí a esa güey, para la casa de ese señor. Pero si no le compro la comida, atrás de la comida se la compro yo. Es una falta de respeto, porque ya hasta los vecinos se están quejando ya. Y mucha gente se ha mudado del área por culpa del gallo. Eso es lo que quiere, que yo me vaya ahí, pero no me voy ahí. Bueno, a lo mejor quiere que tú te vayas. ¿Se va a ir el primero o se va a ir el gallo muerto, una de dos? No, no, mira, vamos a hacer algo. Eso está quedando grabado, ¿no? Me imagino. Sí, no, no, él no va a matar a gallo. Si le pasa algo a tito. Bueno, si le pasa algo a tito, que lo mate yo. Mira, él me dijo que quería saber si el gallo era legal o no tenerlo. Es ilegal. Es ilegal. Ya yo averigüé ya con la ciudad. Es ilegal. Es ilegal. ¿Cómo es? El CDR en Cuba no es Miami. ¿Cómo es? El CDR en Cuba no es Miami. ¿Y se la pasa a vigilar? El CDR. El CDR. Ahora, si fuera en hoste o en un campo, en otro lugar, que se mude y que tenga todos los animales. ¿Y qué dice el propio gallo? ¿Y qué dice el dueño del dupla? Que sí, está feliz que tú tenga todos tus animales. Claro que no. Lo que pasa es que el dueño, cuando a veces que viene, que yo le hablo del gallo, él esconde el gallo. Yo lo escondí. Entonces, cuando llega ahí, el gallo nunca está. No, yo lo escondí cuando vino a la ciudad. Eso sí se lo dijo a usted. Lo único que encuentra son los patos que hay en el canal. Lo único que encuentra son los patos que hay en el canal. Pero el gallo no está ni por todo eso. ¿Y por qué tú quieres tener un gallo? Por una tradición de que te canta por la mañana. ¿Por qué tú quieres el gallo? Es algo bien cubano. Es algo bien cubano. Me gusta el gallo. Está bonito. Es mucho más bonito que él. Si yo pudiera rentar el apartamento del gallo para que él se fuera del gallo y viviera delante. Eso es un problema psiquiátrico. Este señor no está viendo la cabeza. ¿No será que tú lo que quieres es que él se vaya del duple para que venga alguien que tú conoces? Yo pienso que él tiene fantasía con el gallo. Ni el fondo tiene fantasía con ese gallo. No, 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 no. Si fuera una gallina, mi hermano, si fuera un gatito, no. Es lo que quiere que tú te vayas. No, 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 no. Teresa, mira, Teresa. ¿Usted puede arrancar un momento con el gallo? Sí, pero si me voy a desmanatar mi vestido, me voy a comprar un gallo. Él no hace nada, mira. Él no hace nada. No, el gallo es una maravilla. Entonces, esto es un gallo, mira, esto es una gallina que le tiene miedo. ¡Ay, qué locura! ¡Ay, Dios mío! Le tiene miedo. Es maravilla porque es de día, pero de noche a las 3 de la mañana. Es un diablo cantando. Es un diablo cantando. Lo más... Lo que pienso que la esencia de todo esto... Oye, pero todavía es candela porque ya me he visto. No, no, no. Yo creo que si yo... Fíjate que cambia de pronto, me parece, porque este gallo me ha querido desbaratar mi alfombra. Déjame decirte algo. No, no es tan como tú decías, que el gallo era una maravilla. No, es una maravilla. Estás asustado por las luces. ¿Qué luces? No, no, no. Yo me imagino que es candela. Yo estoy a favor de los animales, pero ese gallo está de madre. Pero yo pienso que lo que debemos es rescatar la amistad. Porque la amistad es lo más importante. Ustedes eran muy amigos. Él me dijo, no, yo era muy amigo. Y que te tenía mucho cariño. ¿Y cómo es posible? Me chivadió. Vaya, él me dijo, mira, nosotros somos muy amigos. Si él prefiera al gallo, que se quede con el gallo. ¿Y entonces qué se puede hacer? Mira, lo damos al gallo. Yo prefiero ser pareja el gallo. ¿Cómo es? Yo prefiero ser pareja el gallo. Tiene que considerarme a mí el gallo. Tiene que considerarme a mí el gallo. El gallo no trabaja. El gallo se pasa el día comiendo y cantando. Y él no trabaja. Y cantando. Y él también. A primera hora echándole comida al gallo. Hasta el domingo que yo descanso. Ok, mira, lo que me gustaría es que se hicieran amigos, porque para mí la amistad es lo más importante. Pero legalmente yo quiero que pase el abogado Ángel Leal para que nos oriente un poco a qué podemos hacer. Que pase Ángel Leal. A ver si tengo la razón. Oye Ángel. Que pase el desgraciado. Oye Ángel, mi amor, que bueno que estás aquí con otro caso, pero ¿es legal tener un gallo en la casa? No. No. Lo más bonito que tiene este país, Teresa. ¿Y si la casa es mía propia quiero tener gallo? No. ¿Tampoco? Porque aquí se tienen que respetar los derechos de todo el mundo. Ok. Lo que pasa es, y lo sé porque fui magistrado de Código de Vivienda de la ciudad de Jaya Lía por muchos años, y estos casos se me presentaban con bastante frecuencia. Y lo que pasa es que si no estás en una zona agrícola, entonces hay cierto tipo de animal que no es permitido porque son de naturaleza agrícola. O sea, una mascota, un gatito. Sí, pero ellos son amigos, porque no hacen las pasas si ven el gato o se ponen de acuerdo. Sí. Bueno, el problema es el ruido. El hombre tiene aparentemente no sé cuántos gatos, un pavo real, no sé cuántos gallos. No, en medio de que le puede invarlo cuando usted quiera. Entonces, lo que pasa es que le crea una molestia. Lo voy a firmar ya. Y lo voy a traer para que ustedes lo vean. Voy a ir. Mira cómo me viran los ojos y todo. El problema es que está molestando la privacidad. O sea, los derechos de poder disfrutar la casa a los vecinos. ¿Y los vecinos no protestan? Protesta también, pero ninguno ha tenido valor de llamar a la ciudad ni de venir a un programa de televisión. Sí, precisamente porque a nadie le gusta perjudicar a nadie, pero en realidad es una falta de respeto para los vecinos. No es permitido. ¿Entonces este señor es una falta de respeto? Bueno, no, es un personal. O sea, tienes que buscar otra cosa. No puedes matar el gallo porque tú se va a preso usted por matar a un animal. No, no, no. Es un delito penal. Lo ve. Lo puede entregarle a un lugar donde lo puedan sacrificar. No, no, no. Lo que yo le estoy diciendo. El gallo es de él. ¿Cómo lo va a entregar en otro lugar si él ama? Es de un amigo santero que quiere el gallo porque le hace salida. No, 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 no. Eso tiene que ver con el gallo. Es más falta de respeto eso. No, no, no. Lo que usted amenaza a hacer es una falta de respeto de que le quiere matar al gallo también. Y es un delito penal. Lo de él es una cosa civil. No, 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 no. Lo estoy molestando a él. Exactamente. Pero tampoco él tiene derecho a que maten al gallo. Pero espérate un momento, como me voy a ir, si me tiene que decir que se puede hacer en este caso. Espérate un momentito. Van a multar el propietario, eventualmente esto va a resultar en un gravamen contra la casa. Busca un lugar por horse country, por homestead, donde puedas poner sus animales, que le dan hospedaje, le dan alimentación, donde usted pueda disfrutar de... Un gallo, por un pájaro, por lo que sea. ¿Cómo tú lo vas a entregar para que...? Vaya, yo pienso que tú te debías mudar para un lugar donde lo puedas tener. O el lugar si te lo vas a tener. Yo me siento bien en mi casa. Que tú te sientes bien y tú pasas. En mi casa me siento bien. Lo que pasa es que hay vecinos. Pero legalmente esto no es Cuba ya que hay leyes y la ley dice que tú no puedes tener el gallo. Bueno, si me tengo que ir para Cuba contigo, yo me voy para Cuba contigo. Y yo me voy contigo. Oye, me tengo que ir, me tengo que ir a publicidad. Qué pena que no tenemos más tiempo. Espero que hagan las fases. No, no creo. Sí, tienes que hacer... Yo lo quiero comer, no, no creo. Tienes que hacer... Que me regalen las espuelas del calle y yo me hago... Oye, y de verdad que voy a ir, lo voy a grabar y lo voy a traer. De verdad que eso no me lo voy a perder. De verdad que eso no me lo voy a perder.